Sí, bueno, estamos avanzando en muchas cosas, yo soy siempre optimista. La verdad que el Carapari había bajado a 500 metros cubos y ahora está, anoche mejoró, está en 1300 metros, lo que nos pone en una situación de normalidad, digamos. Nosotros necesitamos que el Carapari tenga por lo menos 1200 metros cubos para que pueda la planta de Tiyuro trabajar al 100%. Así que hoy estaremos en una situación normal. Mientras tanto venimos avanzando en obras paralelas, que son las que nos van ayudando a mejorar la situación. Recordar que en enero del año pasado, enero-febrero en esta época, no teníamos ningún tipo de agua, ni siquiera agua que no era apta para consumo, para distribuir en las redes. Teníamos 70 camiones repartiendo agua casa por casa. Hoy el agua de la red es apta para consumo y esa situación es incomparable, digamos, ¿no? Si nos ponemos a ver foto a foto de un año a otro. Sumado a eso que seguimos inaugurando obra, esta semana ponemos en marcha el Pozo 13 de Yacuy, que es una hora más, que viene a sumarse al complemento de esta situación. Tiene más de 120 metros cubos este pozo, de mucho caudal. Sumado a eso estamos también poniendo esta semana en marcha el Pozo número 2 de Aguaray. Ese pozo también viene a ayudar a la independencia de Aguaray al sistema de Tiyuro, o sea que va alivianando el mismo sistema. Y también viene avanzando la obra del Alteo Limón. Ignacio, a ver, desde la emisión del parte de ayer o el sábado, ¿qué diferencia hay con hoy, lunes? Voy a decir, vos, que hay más agua. Sí, mejoró mucho, te digo, de ayer, anoche. Anoche, 12 de la noche, la gente del distrito, Chiliquis y todo, y la gente que tenemos trabajando en el Tiyuro, nos avisaron que había aumentado el aforo del Caraparí a 1.300 metros cubos. Entonces, eso nos pone, como te decía, una situación de normalidad. Es una época donde normalmente ya llueve, digamos, ¿no? Es verdad que el calor es muy fuerte. Nosotros tenemos agua en el Limón, que eso también nos da tranquilidad, pero el tema que nosotros intentamos es agua, usarla como última instancia, digamos, ¿no? Y, mientras tanto, tratamos de que el Caraparí, más Cambuco, que son dos fuentes que alimentan el distrito, más el pie de presa, más los pozos que ya están habilitados en el trayecto, digamos, todo eso vaya haciendo que no necesitemos el Limón. ¿Tiene que ver esto con lo que pasa en Bolivia con el río, con el distrito? ¿Hay alguna obra en Bolivia que frene el caudal? No, 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 no. ¿Hay alguna complicación? No, no, no. Tiene que ver con el tema climático. ¿Es solamente lluvia? Sí, sí, sí. Sí, porque... Falta de agua. Porque supongamos que arriba haya algún tipo de obra que te frene el agua, pero el agua, una vez que te la frenan, en algún momento la tienen que volver a liberar, digamos. O sea, no sería un tema hoy esa de la situación. Bueno, el agua del Limón no es agua apta para el consumo, o sí, o hay forma de potabilizarla. Sí, nosotros estamos viendo la viabilidad de comprar, son unos sistemas de ultrasonido, y ya tenemos todos los papeles hechos para ver si los podemos adquirir. Son una especie de hongos flotantes, no sé cómo graficártelo, que se lo instalan en el mismo dique. Tienen que instalar una cantidad, no me acuerdo ahora exactamente qué cantidad de esos aparatos necesitamos para el dique de Limón, pero con eso nosotros convertiríamos el agua porque eso elimina todas las algas. Entonces nuestro problema es de algas, digamos, ¿no? En el dique de Limón. De eso es algo que ya lo estamos avanzando. Pero la verdad que sí venimos a decir que la gente tiene que estar tranquila porque la situación es incomparable a lo que hemos vivido el año pasado, y cada día que pasa estamos un poco mejor, porque cada día que pasa logramos avanzar en una obra nueva que se va terminando, se va poniendo en funcionamiento, mientras tanto avanza la obra del Alteo de Limón. Aparte del Alteo de Limón, supongamos que esos hongos no estarían disponibles para ponerlos en este momento. Con el Alteo, cuando esté terminado, al ser agua mucho más profunda, también minimizaría la posibilidad de que se genere la alga, ¿no? Ok. Pero, en este momento, ¿qué pasa con la obra? Está avanzando, está avanzando la obra. Porque se ha parado en muchas obras públicas. ¿Esa está incluida? No, el Alteo de Limón, porque el Alteo de Limón ya va más del 70%, y el anuncio era que las obras públicas que se paralizarían son las que no han arrancado, o las que recién se habrían licitado, y ahora se paralizaría el Alteo de Limón. En ese sentido, está avanzando bien, así que, bueno, el gobierno de la provincia está haciendo también todo esfuerzo, ¿no? Ok. Ignacio, el avión alternativa, que era la provisión de agua mediante camiones, ¿hoy financieramente es imposible hacer eso, alquilar camiones como se hizo hace un año? No, si fuese necesario, lo haríamos, por supuesto. O sea, si fuese una situación extrema, no hay alternativa. El agua es un tema que no se discute, digamos. Es prioritario, por lo mejor, cualquier situación, cualquier condición. O sea, es prioritario ante cualquier tipo de obra y lo que sea. El agua no le puede faltar a la gente. Entonces, si habría que hacerlo, lo tendríamos que hacer como sea. El tema es que la situación es incomparable. Como te decía, hoy tenemos agua en la red, apta para consumo. Los sistemas están trabajando con normalidad. Obviamente, hemos tenido días duros con estos calores que bajó el Caraparí, pero, como te digo anoche, volvió a normalizarse. O sea, nosotros vamos trabajando día a día, mientras tanto vamos habilitando obras que van complementando y van fortaleciendo el sistema. Así que, tranquila la gente, porque lo que estamos viviendo hoy es incomparable a lo mismo que movió el año pasado en esta fecha, ¿no?